como está todo el mundo con los vídeos que estoy haciendo de la majesty de musicman todo el mundo como loco por lo espectacular que suena ahora me empezaron a preguntar qué onda cuál me gusta más la majesty la sur que tengo yo que es una mod de siete cuerdas custom shop las dos me gustan por igual son dos guitarras increíbles y por eso están como mis dos guitarras de cabecera en este vídeo si acá en la descripción te estoy dejando el link para que veas nuestro último demo donde comparo ambas guitarras y vas a escuchar el canal limpio canal distorsionado cuáles son las diferencias tímbricas entre ellas y también te voy a mostrar en contexto de banda lo que puedes hacer con dos guitarras así como grabas una para un lado la otra para el otro y queda sonando espectacular así que recordar haces clic en el link que te dejo en la descripción entras al vídeo lo miras no dejas un me gusta que suscribís activas las notificaciones y compartís en tus redes sociales nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!